Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fagud y les doy la bienvenida al episodio número 96 de la serie de Flash Mania, un juego de Flash cada día. Hoy vamos a jugar a Stick War, un juego que me han recomendado, entre ellos, Mice, Zero Omega, pero mucha gente en general me ha hablado de estos juegos, ya sea en directo o fuera de directo. Yo voy a jugar, chicos. Yo de esto no sé absolutamente nada. Esto es gestión de recursos, ¿no? Clic en un minero, teclas para controlarlo, la barra espaciadora para minar, ok. Y acá mina oro, bien. Clic para deseleccionar al personaje, algunos hombres para atacar, ok. Ok, cinco hombres al ataque, van. Usa las teclas o el mouse para explorar la pantalla. Uy, no, cliqué ahí. Clicqué, salté las instrucciones, no te la repuedo creer. Vamos a mandar todos hombres espadas, así. Los mineros llevan bolsas acá y se deposita oro, bien. Eso es algo importante y yo voy a ir a poder comprar soldados, ¿no? ¿Estamos haciendo algo? Estamos haciendo algo, los estamos haciendo mierda. Literalmente ya ganamos. ¡Ja! La trompeta rante climática, Gigi. Muy bien, entonces lo que está en una unidad. Arquero, usa el mouse para apuntar y disparar. Usa WASD para las flechas para mover. Nivel completado en un minuto en 16 segundos, bien. Armadura, interesante. Clic en las cajas para seleccionar. Más 2 por segundo generado por castillo. Las flechas disparadas... Uh, mejora las flechas disparadas por 25%. 100% de hit points. O sea, 100% de puntos de vida. El doble de vida, básicamente. Velocidad de 20%. Yo creo que hay que mejorar el minero, ¿no? Tenemos capacidad de minar. No, vamos a mejorar minería. Creo que lo mejor es minería. Ustedes me van a decir después. Vamos a seguir. Entonces, vos venía acá y vos venía acá. Fuiste como atrapado por algunos nativos. Hay que sobrevivir hasta que el sol caiga. ¡Nice! Esto está piola. Ok, puedo comprar más mineros. Puedo comprar más mineros. Están viniendo por acá, ¿no? Ahí va. Ok, ok. Vienen locos. Vienen locos. No me podés atacar vos, ¿no? Ay, qué basura. ¿Por qué me atacás? ¿Qué onda con estos locos? ¿Lo matan o no lo matan? Sí, lo matan, lo matan. Bien. Vayan a ataque. Todos ustedes vayan a ataque. Bien, seleccioné el minero. Alguien murió acá, ¿no? Ah, no. Son las bolsas. Uy, sí. Murió el minero. No puede ser. Te quiero minando acá. Bien, perfecto. Mineros. Podemos llevar más espadas. ¿Qué pasa con la...? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Qué pasa con los hombres? ¡No! Están todos muertos. Entonces, necesitamos más gente, ¿no? Aparentemente. Estamos mal. Tienen escudo estos locos. ¿Compré un arquero? Creo que sí. No me atacas a los mineros, por favor. Ay, qué difícil, ¿eh? Me están matando. No, no me maten. ¿Qué onda con los arqueros? ¿Hacen algo o no hacen nada? ¿Viene uno de la espada o solo el arquero tiene que encontrarse? Esto está mal, ¿eh? Ah, podemos disparar nosotros. Bien. ¿Estamos haciendo daño? No, ¿sabes qué? Voy a decepcionar. Disparale. Sí, voy a morir. No. Mátalo. Mátalo. No puedo hacer nada más. Ese es lo peor todo. Lo mató. ¿Viene más gente? No. ¡Clutch! ¿Me sirve? Sobrevivimos. Ok. Bien. Entonces, vamos mal acá. Vamos mal, vamos mal. Más dos por segundo generado por castillo. A ver esto. Vamos a hacer eso así. Voy a comprar mejoras en el minero. Quiero minería. Quiero tener una buena estrategia de mineros. Ok. Bien, las espadas de los estos que tienen espadas no son desafío para tus básicos clubes. ¿Por qué la traducía así? ¿Sabes qué? Otro minero. Vamos con la minería. Y acá vienen. Acá vienen los pibes. Ok. Vamos a esperar acá. Vamos a defender. Ah, no, no, no. Quietos, quietos, quietos. Acá, acá. Ah, podemos retrasar las tropas y todo eso. Interesante. Ok. Podemos comprar otro minero, así que lo voy a hacer. Yo voy a defender acá. Porque así puedo ver todo mejor. Que vengan de a uno. Y vamos a ir farmeando acá cosas. Bien, ahora estamos bien, eh. Creo que esta estrategia de defender y después ir a con todo el ataque nos va a servir. Porque ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ok. Ya ahora que tengo una fuente de ingresos pasiva con los mineros. Lo que voy a hacer es ir a mandar a todos los arqueros de una. Todos los arqueros y todos los hombres estos de una. Ahora tengo dos arqueros. Y ¿sabes qué? Vamos al ataque. Vamos al ataque de una. Vamos al ataque de una. Mira, yo me la juego. Vamos a mandar más arqueros todavía, ok. Entonces tenemos cinco de estos y un arquero. Yo creo que deberíamos estar bien, ¿no? A este lo matamos de una. Sí, sí, lo matamos de una. Más arqueros. Más arqueros. Mátenlo en los mineros. Hagan todo, hagan todo. Maten todo. Bien, bien. Yo creo que este nivel lo tenemos bastante dominado. Estamos bastante bien. Estamos bastante bien de poder. Y sí, como vemos acá, estamos atrasando la torre enemiga a base de dinero. Sin más. Acá vienen las tropas. Acá vienen las tropas. Mirá, tenemos un montón de arqueros. Tantos que vamos a matar a la torre. O sea, cuando los mineros vienen, mis tropas atacan a los mineros. Eso es importante saberlo. Pero nada, ahora estamos bien. Está matando a todos los mineros y todo. Nice. Mis mineros, mientras tanto, siguen intactos. Y se nota que estoy recibiendo ingresos pasivos de a poco. Y esto es interesante porque esta mina de oro se gastó. Así que tienen que ir más lejos a la siguiente, ¿no? Interesante. Nada, ahora sí. Esto es GG. Me gusta el juego. Me gusta el juego. Por ahora está bastante interesante la estrategia que podés hacer. Yo creo que me conviene mejorar mis armas. Entonces, vamos a ver. ¿Pero si da ataque o fuerza? Yo creo que fuerza. Porque vamos a spamear muchos de estos. Y 25 daño de flechas. Creo que es importante. A lo sumo podría haber mejorado el arco más. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a los Speartons. Entonces, tienen lanzas con buena armadura. Vamos con otro minero ya. Y acá, lo que debería hacer es instantáneamente generar espadas, ¿no? O sea, te vas a quedar acá, ¿no? Puede ser. Te vas a quedar ahí. Muy bien. Me gusta. ¿Qué onda con los otros? Yo voy a esperar. Yo no voy a atacar de una. Y ahora sí. Que ya tenemos bastantes mineros. Vamos a comprar arqueros ahora. Claro, acá ya estamos en un punto en el que estamos minando tanto. Que nos vamos a quedar sin minas de oro en algún momento, ¿no? Nos vamos a quedar sin oro. Eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, deberíamos mejorar la producción del castillo. ¿Se acuerdan que tenemos una mejora que hace que el castillo genere más dinero cuanto más va pasando el tiempo? Bueno. Entonces, eso resulta importante a la larga, ¿no? Ok. Vamos a hacer uno y uno ahora. ¿Por qué están al ataque? Quietos, ¿eh? Ah, se movieron con los mineros. Ok, los están defendiendo. Ok. Entonces, conclusión. Compré demasiados mineros. Son 250. Yo creo que con 4 mineros estamos bien. No viene nada, ¿no? Ah, mirá. Acá en el medio tenemos. Bueno. Creo que podemos ir al ataque. Vayan al ataque, muchachos. Vayan al ataque, muchachos. Defiendan nuestro reino. Defiendan Flashmania con toda su alma. Bien, ahí están disparando de lo lejos. ¿Qué onda con los arcos? ¿Son buenos o no? Uh. Retrocedieron todos. Retrocedieron todos. Eso es interesante. Salvo los arqueros. Mirá. ¿Qué es esa clase de... ¿Qué es esa estrategia? Lo matamos, ¿no? Porque tenemos demasiados arqueros. Por favor, decime que los matamos ya. Ahora están matando a los mineros y todo eso. Ah, no, no, no. Mirá. Acá vienen los soldados a defender. ¿Cuántos arqueros tenemos? Tenemos bastantes, ¿eh? Yo creo que eventualmente los vamos a ir matando. Y acá vienen más. Efectivamente. Demasiadas flechas. Y acá viene combate cuerpo a cuerpo. Los matamos también. Ok. Básicamente esto termina siendo quien mina mejor para mí. Porque después empezás a comprar todo. Esto está piola también. De tener muchos arqueros que estén atacando a lo lejos. Fijate que están destruyendo esto fácil. Muy bien. Desbloqueaste una nueva unidad. Espacio para atacar. Q para bloquear. F para tirar la lanza. Wow. Eso está bastante bien. Ok. Entonces tenemos dos mejoras acá. Más dos de oro generado por castillo. Yo voy a hacer esto. Más dos de oro por segundo. ¿Saben qué? Me voy con todo así. En un intento de... Bueno. Hay que sobrevivir esta oleada. Ok. Están preparados para atacar antes del atardecer. Bien. Hay que probar una defensa. Ok. Entonces. Lo que creo yo que hay que hacer es lanzar escudos con armadura. Acá que es mejor. Con tres espadachines me compro uno de la lanza. Bueno. Acá tenemos los suficientes mineros. Ahora estamos mirando bastante bien. Comandar a un personaje está peor porque vos te moves y ves que los otros te siguen. Te sentís como el líder. Está peorísima eso. La verdad me está gustando mucho el juego. Miren. Yo les digo la verdad. No era fan de estos juegos. Para nada. Cuando era chico. No los entendía. Pero mirá. La etapa de juego era la incorrecta. Ahora estoy mucho mejor. Decían que iban a atacar al atardecer. Yo estoy esperando el ataque. Yo creo que acá necesitamos fuerza bruta. ¿Están atacando? ¿Están atacando? Defendemos. Ah. Muy bien. Muy bien. Ya está. Todavía están acá. Vamos al ataque. Yo creo que estamos bien. Vamos a cubrir acá. El escudo está roto. Puede ser. Ok. Sí, sí. ¿Ese era el ataque? Fácil. Fácil. Pasando. Pasando. Muy bien. Entonces. ¿Más dos de oro generado por castillo? No, yo creo que esto está bastante bien. Ok. Entonces el bloqueo es por chances. Tenemos esta mejora que sube en un 10% las chances de que estas cosas bloqueen. Pero no me conviene. La verdad yo quiero más ataque. Ah, mirá. Acabo de ver esto. Que dice flechas disparadas por los arqueros del castillo un 25%. O sea que los arqueros que tenemos no son los mismos que los arqueros del castillo. En caso de emergencia yo creo que eso nos vendría bastante bien. Vamos a magic kill. Magos. Ok. Ok. ¿Las unidades controladas por el usuario hacen más daño? ¿Y tienen más vida? Eso está peor. Bueno, tenemos cuatro mineros acá. ¿Cómo van los magos? Vienen uno directo a por nosotros. ¿Qué onda? ¿Quién te crees que sos? Que venís a mí a atacarme. Por sorpresa. ¿Tienen algún problema, crack? Ok. Los matamos a los dos. Bien, 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 bien. Me sirve. ¿Qué te pasa, master? Vienen más, vienen más. Mirá esto. Son agresivos, eh. Ok. Esto sí. Nada, nada, nada. Por ahora nada. Acá yo voy a hacer esto. Podemos bloquear. Lanza. Con la lanza los matamos de una. Wow. Con la lanza los matamos de una. ¿Qué pasa, master? Vení. Está bloqueando, está bloqueando. Mirá, mirá. Mirá cómo bloquea. Mirá, mirá los magos. No, no, los magos. Arqueros, arqueros. Cuidado con los arqueros, eh. Ok. Vamos a poner tropas acá. Vamos a poner bastantes espadachines. Mirá los magos esos. A ver, vamos a atacar al mago. Tengo miedo de... ¿Qué hace el mago? Deberíamos ir al ataque. Deberíamos ir al ataque ahora. Paraliza al mago, ok. Ok, podemos matar a los magos medianamente fácil. Los magos paralizan principalmente. Y me hacen un poquito de daño, ¿no? Sí, no tienen tanta vida, la verdad. Podemos hacer esto y seguir. Seguir avanzando. Nada, nada, nada. No tienen nada, no tienen nada. Vamos a atacar. Yo acá puedo hacer así, ¿no? Y matar a los guerreros estos. A los arqueros. No, mirá. No puedo. De todas formas, los arqueros nuestros, arqueros, se están destrozando. Acá vienen las tropas, pero para cuando llegaron. Ya está todo. Acá le estoy pegando al aire, me encanta. Ahora me respondió. Ok. Matalo, matalo. Mata al mago. Mata al mago. Hay como tres magos acá. Mátenlo, mátenlo. Manten más gente, manden más gente. No tenemos ganada, chavón. Quiero que maten a los magos. Ahí va. Bien. Ahora podemos estar bien, ¿eh? Ahora sí. Nice. Bueno, está muy entretenido el juego, la verdad, ¿eh? Ok. Bien, entonces tenemos a los magos. 15% de tiempo de stuneo. Uh. Más uno de número de unidades invocadas por mago. Ah, los arqueenodis y warsatzodin se unieron. Ok. Arqueros y espadachines se unieron. Así que es un dos contra uno. Cagones. Y acá llegamos a la parte medianamente complicada. Teniendo siempre en cuenta de que soy... Tremendo noob. ...en el juego. Los ataques sorpresa de los enemigos me mataban constantemente a los mineros. Y este es un resumen de cómo me fue después. Ok. Arqueros. Mandá espadachines, por favor. No, está matando. Bien, ahí está, ahí está, ahí está. Defendimos bien. Acá tenemos las unidades que genera el mago. Hay que proteger al mago. Vamos a ir, vamos a ir con espadachines. Ay, me mataron al pibe. No estoy pudiendo hacer frente. El mago me costó bastante, creo. No fastidien, me mataron los mineros. ¿Qué hice? Sube un desastre. No tengo dinero ahora. Si no hace falta atacar, no ataco. ¿Vienen? Sí. Y vienen bastante y tienen mineros. No sé qué debería hacer ahora. Bien. Vamos al ataque, San. Vamos al ataque. Estamos a estos. Maten a los mineros enemigos. Los matamos, los matamos. Bien. ¡No! Mirá, 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 mirá. Mirá cuántos vienen, mirá cuántos vienen. Bien, me mataron a mí. Ok. No, no, no. Vuelvan, vuelvan. No tenemos a nadie, no tenemos a nadie. No, ¿cómo vamos a matar a todos estos? No puedo matarlos. Difícil, ¿eh? Difícil. Tengo que encargarme yo de todo esto. Ataquen. A ver si los podemos matar ahora. Ahora los matamos, ¿no? Tengo muchos espadachines. Decime, los matamos ya. No, salieron las tropas, no. No, salieron las tropas. Nos van a matar. Matamos a los mineros igual, ¿eh? Los arqueros los matan. Nuestros arqueros los matan. No, me mataron. Venimos. Matar al minero, carajo. Nice. Otro. Matar al minero. No. Vamos a preparar el ataque final, creo. Los arqueros los están matando a estos. Me quedan dos arqueros acá. Murieron. Oh, no. No son tantos, ¿eh? No son tantos, no son tantos, no son tantos. Vamos a esperar a que vengan. Y ahora los atacamos. Necesitamos más, ¿eh? No llegamos. Y me van a matar a todos los mineros. No fastidio. Otra vez esto de nuevo, ¿no? No te la repongo a creer. Ay, Dios mío. Lo perdí de nuevo. ¿Por qué poco? Ay, ¿por qué poco? F. Vamos a ver de nuevo. ¿Qué onda? A ver. Entonces, vos me estás diciendo que así ganás más dinero, ¿no? Ok. Yo no sabía esto. Que me salté las reglas. Bien. Ahora me voy a comprar otro minero. Ok. Esto va a aprender a farmear. Efectivamente me está molestando una banda. Pero matamos. Otra vez esto. No, chabón. No. Los arqueros los odio. Esto es lo peor de lo peor. Ataquen. Ataquen. Vamos. ¿Por qué se quedan bloqueando? Dale. ¿Por qué se quedan bloqueando? Tienen que ir a matar a los arqueros, loco. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo pasó ahí? Bien, ahí va. Matamos a los arqueros. Venga, venga, venga. De vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. A menos que vengan arqueros. No vienen arqueros. No vienen arqueros. No, acá. Ah, ese ataque que hicieron ahí de la nada es muy molesto. Me hicieron retroceder así. Y acá yo operé una cantidad de dinero brutal. Ok, volvemos. Hacemos así. Vamos al ataque. Que viene gente, ¿no? Vamos a hacer esto. Muchos soldados. 20 de 20 tenemos. Ah, no podemos tener todos los soldados que grabamos. Tenemos un límite. Puede ser, esta batalla la estamos perdiendo. No, no, no. Vamos al ataque. Al ataque. Bien. A los mineros los matamos. Por favor, decime que es suficiente. Por favor, decime que es suficiente. Carajo. Por. Maten a esa mierda. Dale. Háganle daño. Todo el daño que sea posible. Por favor. Que van a venir las tropas y nos van a tirar la mierda. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Ahí vienen las tropas. No te la repuedo creer. ¿Por qué siempre hacen lo mismo? Ataquen, ataquen. Mátenlos, mátenlos. No son nada, no son nada. ¿Lo estamos matando? Creo que sí. Nice. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. Nice. Ahora sí, carajo. Y el reino de Flashmania, una vez más, fue salvado. Larga vida a Flashmania Crack. Larga vida a Flashmania. ¡Gracias! ¡Gracias!